Para hacer un gran reconocimiento a la carrera política de la hora diputada Soé Robledo, quien también tuve el honor, el gusto de ser su compañero en el Senado mexicano, y estoy seguro que tendrá una labor muy, muy positiva para el país. Estamos perdiendo un gran legislador, pero el gobierno federal que viene, tendrá un gran funcionario público. Muchas gracias, Presidenta.